Hay otra serie que ustedes pueden ver de la comunicación celular y la comunicación intraórganos, así se llama. Esta serie está en Netflix y está en Amazon, se llama El Cuerpo. Y El Cuerpo, así. Algunos dicen que tiene otro nombre, pero yo la vi como El Cuerpo. Sí, El Cuerpo. Ah, sí, El Cuerpo. Y el capítulo 1 habla de la comunicación celular. Habla de todos los descubrimientos y los avances. Por ejemplo, explica que una célula cancerosa es una célula inteligente y autónoma. Una célula cancerosa como algo de tu cuerpo que está mal, estás tratándola con la óptica distinta. Tú tienes que verla como un invasor malintencionado. Una de las palabras más interesantes que hablan en ese documental es una célula cancerosa es una célula malintencionada y destructiva. Y explican el por qué. Entonces, ahí te explican el proceso de la comunicación celular. El mito es que el cerebro manejaba la comunicación entre los órganos. Hoy se sabe que no es así. Que cada órgano maneja su comunicación de forma directa. No requiere el cerebro. O sea, los riñones tienen una comunicación directa al sistema inmunológico, a las vías urinarias, mediante comunicación celular. O sea, si ustedes vieran una célula en grande, la verían así. Los que somos de la época de las monografías, que qué bueno que éramos de esa época porque por lo menos valorábamos la información. Mire, yo le doy gracias a Dios debo estar en la época de los youtubers, ni de la época de, o sea, por lo menos aprendimos muchas cosas. Tuvimos que aprender muchas cosas, ¿no? Y no sentimos que sin internet nos morimos de hambre o se nos acabó el mundo, ¿no? Bueno, fíjense, si viéramos una célula en grande, no como la monografía o la biografía, la monografía nos enseñaba, no. Verdaderamente la veríamos así. Los videos de Manatec nos explican que son, que una célula sana debe ser como un planeta invadido de árboles. No debe haber un espacio libre de estas vellosidades. Y estas vellosidades, a su vez, tienen ramificaciones. Estas ramificaciones y estas vellosidades tienen un nombre. Se llaman glicoformas. Importante, si ustedes ponen ahorita mismo en internet, glicobiología y premios Nobel, les van a dar la cantidad de premios Nobel que ya logró la glicobiología. ¿Qué? Son 10 premios Nobel. Hay 6 principales. Ahora, ustedes van a ver que es un, está imbatida de células, de estas vellosidades. ¿Por qué se llaman glicoformas? Te lo dicen muy fácil. Porque cada una de ellas se crea, se forma y se crece con gliconutrientes. Oye, dices, bueno, si tuvieras una célula de una persona de 60 años, o sea, ninguno se ve que tenga 60, pero algún día llegarán, ¿no? Gracias. Si ustedes vean una célula en grande de una persona de 60 años, la verían así, casi no tendría glicoformas. Y si la ves de una persona de 60 años, diabética, o en quimioterapias, la verían así. Nada. Y tú dirías, bueno, ¿qué importa? Tengo la célula más pelona que los otros, pero no creo que haya ningún problema. Pues sí hay problema, porque las glicoformas, a veces no se ve lo que estás escribiendo. Antes digan que están viendo, porque este internet es malo, es malo. Un saludo a Olga hasta Orlando. Mi querida Olga, te extraño, te mando un besote. ¿Este café de quién es? Mío. ¿Quién me lo trajo? Oigan, bueno, resulta que estas glicoformas funcionan como antenas químicas de comunicación. Lo que sucede dentro de esta célula sale por cada una de las glicoformas, y estas puntas de las glicoformas mandan la información química a las puntas de las otras glicoformas de todas las otras células, y en segundos los trillones de células saben lo que está pasando. ¿Qué pasa si esta antena, esta célula, es invadida por un virus, una bacteria o un hongo? Bueno, del centro de las células saldrían por aquí la información química para que todas las demás células hagan su trabajo. El problema es que si no hay antenas, no hay información química. Y si no hay información química, no hay reacción del sistema inmunológico. Germay, entonces, ¿esa comunicación entre células es una reacción química? Sí, sí, la información es química totalmente. O sea, una célula habla, pero no habla con voz, habla con químicos. O sea, manda la información de lo que está sucediendo en ella, y todas las demás, por las glicoformas, reciben la información. ¿Qué sucede si... y ya nos pasó. ¿Se acuerdan del... hace unas semanas que nos quedamos casi todos sin Facebook y en WhatsApp? Fue un desastre para mucha gente. Bueno, WhatsApp cayó a no sé cuánto y otra marca, otra compañía que es Telegram subió. Bueno. Y eso fue un día. ¿Qué pasa si un día nos quedamos sin televisión, sin celulares, sin teléfono, sin internet? Bueno, tu cuerpo lleva años sin comunicación. Y por esa razón, un cuerpo no sabe que tiene un problema. ¿Quién vio las noticias que salieron hace unas cuantas meses? Creo que dos meses. Para ser exactos, se los voy a decir ahorita. ¿Qué día salió? Septiembre. Septiembre, ¿verdad? Lo del COVID. Ajá. Sí. Salió en Joaquín López Dóriga, en el portal de Joaquín López Dóriga, en el Universal, en Excelsior, en el Reforma, salió en el Boletín de la Universidad de California, salió en CNN, en Aristegui Noticias, salió en Notiprés, salió... Bueno, en todas estas. Dice, revelan la puerta oculta del SARS-CoV-2. Dice, revelan el funcionamiento clave del virus. Dice, la comunicación entre células del organismo es algo que se produce gracias a los glicanos, que no son otra cosa más que cadenas de azúcares, prácticamente todas las estructuras biológicas que la célula necesita para comunicarse. Y bueno, y explica que el virus lo que hace, esta molécula, este virus que se llama proteína Spike, por eso es con piquitos, porque tiene un montón de puntas, utiliza un glicano, se baña en un glicano para engañar a la célula y que piense que es buena. Y la célula no se protege porque no tiene suficientes glicanos para detectarla. Si tú le das a tu célula, a tu cuerpo, glicanos, tu célula sabría perfectamente que te está engañando este virus ocupando esta molécula. Lo bueno del internet es que no borra nada, así que si ustedes buscan la fecha que es el 20 de agosto de 2021, que fue cuando salió, no fue septiembre, fue agosto. ¿Sí? 20 de agosto de 2021. Ajá, van a encontrar todos los reportajes sobre esto. Si nuestro cuerpo no se está defendiendo es porque nuestro cuerpo no tiene comunicación celular y este virus lo que hace es cubrirse en ácido asiálico, que es un gliconutriente muy importante y esto es como usar una máscara y la célula dice, es buena, es parte de la familia, déjala pasar. O sea, si tú le hubieras dado glicanos suficientes, hubieras tenido comunicación suficiente para saber que no es verdadera, que no es buena. Entonces, necesitamos glicoformas y la comunicación entre ellas se llama glicosilación. Bueno, ¿qué tiene que ver con Manatec? Pues todo. ¿Por qué? Porque Manatec es la única compañía de glicanos que existe en el mundo. Compañía nutricional de glicanos. Deben haber compañías que estudian los glicanos a nivel farmacéutico, medicamentos. Pero en nutrición no existe otra compañía. Ahora. ¿Cómo se llaman, perdón? Germain, mucho gusto. ¿Quién? ¿Quién, mi amor? Yo la comunicación entre ellas. Ah, glicosilación. O sea, la plática entre dos células mediante la información química se llama glicosilación. ¿Es lo que es el concepto de la empresa? Sí, somos la única empresa que tiene glicanos. Mira, nosotros tenemos la patente de un glicano más un glicano en todas sus variedades. O sea, manosa más gilosa es patente de Manatec. Gilosa más ácido neoramínico es de patente de Manatec. Ácido neoramínico más manosa es patente de Manatec. Todas son patentes de Manatec. Ajá. Y bueno, utilizamos no nada más ocho. Usamos muchísimos. Pero los ocho principales de la comunicación celular. Manatec con mlicanos con mlicanos. Exactamente. En dos horas. Mira, eres bien listo. Por eso eres piloto, manatec. Por eso haces lo que me hubiera dado a mí terror en la vida que es subirme un avión. Bueno, yo me subo aviones constantemente. Me digo, ojalá que no me salga borracho el piloto. O que se me duerme. Pero ese, ojalá que quieras nos subimos a uno porque así se trae. ¿El miedo? La violeta que la hueles tú. ¡Ay, mi madre! No, no. Mira, una junta la fue echada a perder. Una avioneta, mi madre. No, no. No, vas conmigo y tú lo agarras. Está bien. Va, está bien. Para lo sientas tú que tú lo traes. Está bien. Así, ya me voy. Sáquenle el avión. Germán, el avión. El avión, Germán. Bueno, oigan. La comunicación celular. Les voy a contar rápidamente. El doctor Will McCannaly, que ya tiene casi 80 años o más de 80 años. El doctor McCannaly, cuando era pequeño, se quemó la cara. Entonces, vivía con las tías y las tías no tenían nada que ponerle en ese entonces. Así que lo que hicieron fue agarrar una hoja de sábila, sacarle el gel y ponérsela en la cara. Y le fueron poniendo todos los días. Entonces, a él se le quitó la quemadura y se quitaron las cicatrices. Entonces, el doctor McCannaly estudió bioquímica. Si ustedes quieren ver su historia, nada más ponen Bill McCannaly, Bill M.C. Naly. Y hay un video con él, cuenta la historia. Entonces, él estudió bioquímica para encontrar las propiedades de la sábila. Y encontró este glicano importante para el proceso de comunicación celular. Pero en ese entonces no sabían que era la comunicación celular como tal. No sabían el beneficio. Y desarrolló el proceso para poder estabilizar esta molécula. Ahora, ¿es un bioquímico? Bioquímico. Entonces, en el año 1996, el libro de bioquímica de Harper, saca por primera vez el término glicobiología y habla de las ocho moléculas de la comunicación celular. Esas ocho moléculas se llaman Ambrotous. Tienen el nombre Ambrotous. Es el producto más patentado de Manatec. Tenemos 45 patentes de Ambrotous. Tenemos siete estudios en el cuerpo humano vivo, de los cuales cuatro es en el cerebro humano. Y ha demostrado mejorar la neurogénesis al tomar las ocho moléculas estas. O sea, la producción de nuevas neuronas. Entonces, Manatec tiene todos esos estudios de los años 80. La FDA empezó a probar en sus años 80 la manosa como un producto inyectable, por si quisieran que otra vez fuera así. Para que tú lo des en la mañana te inyectaras tu manosa, en lugar de tomarte la bebida. Y a partir de ahí, ha revolucionado la información y la información y la información. Han habido compañías copias de nosotros que han tenido que cerrar. Tan solo en el 2011 cerraron 11 empresas. No, en el 2012 cerraron 11 empresas que Manatec demandó porque decían que tenían gliconutrientes. Así que, claro que es más que sabido que funcionan. Ahora, disculpa, ¿en todos los productos hay manatosa? En todos los productos si lo requieren. Pero mira, hay que ver todas las patentes que tenemos. Uno, por ejemplo, es el de la manosa. Tenemos dos patentes importantes sobre la manosa. Una se llama Aloe Prime y la otra se llama Manapol. Son los nombres comerciales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la diferencia es el peso molecular. Somos la compañía que garantiza el menor peso molecular. Entre menor peso molecular tiene esta molécula, más cantidades requieres. Entonces, usamos 800 kilos de sábila para un solo kilo del producto. Por lo tanto, su peso es muy bajito. ¿Quién aquí ha tomado alguna vez aspirina? El ácido acetilsalicílico. Que es un derivado del ácido salicílico. Y que este es un derivado del sauce blanco. Cuando tú tomas una aspirina, no te estás tomando ya el sauce blanco. Te estás tomando la molécula activa, el acetilado, la concentración. Nuestro producto tiene acetil manosa. Es como la aspirina de la sábila. Pesa tan poquito que se requieren grandes cantidades. Por eso no aceptamos jamás que nos digan que vendemos jugos de sábila. ¿Jugo de sábila qué es? Cortas una penca, le sacas el gel, lo licuas con agua, le pones conservadores saborizantes y es el jugo. No tiene ni un peso molecular. Lo que pesa es el agua. Nosotros usamos 800 kilos para un solo kilo del activo. La diferencia es que aloe prime usa 1.500.000 daltos. Sabemos a nivel científico que un suplemento excelente, excelente, que valga la pena, debe tener al menos 500.000 daltos. Y no voy a hablar de otras marcas porque los de Herbalife luego se conectan, se enojan, pero hay marcas que tienen 50.000 daltos. ¿Qué significa 50.000 daltos? Que si te sientes bien es por su gestión, no por un proceso químico. O sea, oye, yo me lo temí, me siento re bien. Señora, con todo respeto. Cuando una persona está tan desnutrida y se come unos cornflakes, se siente re bien. Déselo a una persona que toma Manatec y no se va a sentir bien. Claro, porque están acostumbrados a 1.500.000 daltos para arriba. Tres veces la medida máxima. Esto significa que la absorción es perfecta y que la potencia es la máxima. Esa es la patente Aloe Prime. Y la Manapol es 2.600.000 daltos. O sea, una bomba. Manapol y Aloe Prime. De Aloe Prime son 1.500.000. 1.500.000. No nos va. 1.500.000 fuera. Y Manapol, 2.600.000 daltos. Cuando alguien te diga, yo tengo un producto buenísimo. Pregúntale, ¿cuántos daltos tiene? Daltos. Ajá, daltos. Y te va a decir, ¿eso qué es? Ese producto no lo vete. Pues claro que no saben. ¿Me explico? ¿Me explico? Ajá. O le puedes decir, ¿cuántas patentes tiene? ¿Qué certificaciones tiene? ¿Sí? Hay gente que dice, ¿y tienes patentes? No, ese producto no lo vendemos. ¿Vamos? No entendió bien lo tanto. Bueno. Así como la electricidad se mide en watts, y tú puedes saber la potencia de la electricidad en watts, un daltón es la medida del peso molecular de un nutriente. Un nutriente no se mide por las cantidades de nutrientes que tiene, porque a lo mejor tu cuerpo ni siquiera los necesita, sino por los daltons que tiene. Si tú pesas un ladrillo, seguramente con dos o tres ladrillos haces un kilo. ¿Cierto o falso? Pero si tú quisieras hacer un kilo de algodón, tendrías que traer, chance, un camión de algodón. Claro. Para hacer un kilo de algodón. ¿Cuál es la diferencia? El peso molecular. El algodón tiene muy poquito peso molecular, entonces requieres mucho. Y un ladrillo necesitas poquitos porque pesa mucho. Los otros nutrientes pesan tanto que no están ni concentrados ni nada. Es falso. Nuestros productos, como tomamos solo la molécula que necesitamos, requerimos toneladas de materia prima para un solo kilo de nuestro producto. Eso nos da que si el producto más fuerte que existe en el mercado son 500 mil daltons y Aloe Prime tiene 1 millón 500 mil. Te da triple potencia a comparación de los más altos. Y Manapol tiene 2 millones 600 mil daltons. O sea, casi 6 veces, 5 veces, la potencia del mejor que hay. Entonces, esto significa que tienes una gran, gran potencia de nutrición en tu cuerpo. Entonces, sabemos que hay productos que pesan igualito que el nuestro, que saben riquísimos, pero cuando tú los estudias, tienen 50 mil daltons. No sirven. Los mismos daltons que podría tener, o la misma potencia que podría tener tomarte agua de tlacote o la limpia de la hierbera de la esquina de tu casa. Así es. Y el famoso naturismo de toma cosas naturales. ¿Tú cómo sabes cuántos daltons tiene de potencia? Si la hierba que traen está seca y la haces té, y el té acaba con los pocos activos que le quedan. No sirve de nada. Tú necesitas grandes concentraciones. Entonces, transformándolo a una realidad más tangible, muy simple. Usamos 800 pencas de sábila. ¿Ochocentos? No. 800 kilos de pencas de sábila para un kilo del producto. ¿Quién ha tomado aquí el manate? ¿Quién trae un manate con su cucharita? La cucharita. Me interesa la cucharita. Si no lo traen, no se preocupen. No traen cucharita. Cada que tú te tomas... ¿Cuál es? Cada que te tomas una medida de la cucharita de manate, apúntale esto, te estás tomando una hoja de sábila grande por cada cucharita. ¿Estamos bien? ¿Cuánto no? ¿Mandé? Era 24. ¿24 hojas? Ah, bueno. Para eso me digan. ¿Qué no era por bote? ¿Qué? Yo supino que era por una medida de 24. Ah, bueno. Perdona. Yo estoy equivocado. Pero según yo era una hoja por medida. Y me acuerdo que el bote era una cantidad de sábila tremenda. Pero bueno. El manate es para eliminar toxinas del cuerpo. Ahora, ¿vamos bien aquí? Sí, una cucharita de sábila que es difícil cuando nos tomamos el... Medidita de manate tiene el equivalente a una, no sé si es una hoja, una penca de sábila. Porque aparte es un gramo. Sí, es un gramo y el concentrado no es todo el gramo, es una cantidad de ahí. Exacto. ¿Vas bien? Sí. Tenemos diferentes productos. Bueno, entonces tenemos productos que se asimilan en nuestro cuerpo perfectamente porque tiene una disponibilidad tremenda a nivel celular porque son alimentos verdaderos. Nuestra célula reconoce el alimento verdadero. Esa medida que es para un litro de producto, es esa medida, un litro. Esa medida nos da un litro. Ustedes la toman en un vaso porque son pudientes y porque aparte pueden y quieren y se lo merecen. Pero esa medida nos da un litro. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Un litro. Pero ahí viene una pequeña cantidad de manosa que necesitamos. Esa pequeña manosa, según yo, es una hoja de sábila grande. Según yo. Pero si me equivoco, disculparán. ¿Vamos bien? Ahora, tenemos productos para mejorar el metabolismo, tenemos productos para darnos energía, tenemos productos para eliminar toxinas. Vamos a comenzar con algunos rápidamente para que los conozcan. Bueno, por cierto, ¿quién está tomando manatec hoy? Alce la mano a quien está tomando manatec. Más bien, alce la botella a quien está tomando manatec. Y vamos a decir, ¿qué? ¡Salud! ¿Pero no sabes qué es esto? Esto es tank, para impactarles. ¿Y eres envidioso? Bajo ese concepto, cuando tenga un Mercedes o un Porsche, no lo puedo sacar para que no se me ofenda. Ni nada, este es mi producto. ¡Aguántense! Bueno, vamos a comenzar. Ahora, resulta que uno de los procesos naturales importantes del cuerpo, y que por lo menos tenemos que hacer ese proceso cuatro veces cada año. Dígame. Una pregunta, por ejemplo, una persona que la están realizando y le dan media cucharada de manatec. ¿Hay algún problema? No. No. Al contrario. Le va a ayudar. Ahora, este, igual, o sea, de que no le va a afectar, no le va a afectar. ¿Para qué la está usando? Porque una persona que tiene un problema renal debe estar tomando mucho ambrotox. Ambrotox. Las ocho moléculas de azúcar. Bueno. Resulta que nosotros producimos oxidación constantemente. Todos los días que comemos, que hacemos ejercicio, que no hacemos ejercicio. Yo sé que ustedes, todos se ven macrobióticos, microbióticos y de todo, pero nadie se ve que aquí coma pambazos, ni quesadillas, ni guaraches. Baraches. Porque no es de la duda. ¿Qué anoté? Está la cucharita y está toda. Ah, no, es una penca. A ver, escuche el audio. Salte y escúchalo y me corrije si es para decirles, ¿no? Corre, corre. Germán, por ejemplo, una pregunta. No. Ah, es cierto. No. Con lo que, vaya, el día que fue la punta, estaba yo muy apresurada y desinfecté las fresas. Ajá. Y fue con el desinfectante. ¿Eso es yodo? Tiene yodo, por eso tienes que poner unas solas gotitas. Una gotita y es para casi un litro y después tienes que lavarlas otra vez. Si sabes que no se debe ir de ese yodo ahí. El yodo tiene, en micro, micro, micro cantidades, tiene los beneficios de, muchos beneficios. En una cantidad un poco más grande, de cinco gotas para arriba, es un químico, un tóxico muy dañino. Es un oxidante muy fuerte. Bueno, se usa el yodo para varias terapias. Es una obra. A ver, es carajo. Este, pero, desconfíen de lo que les digo. No, es que no lo estoy diciendo. El yodo se utiliza para terapias de quimioterapia y un montón de cosas porque es destructivo totalmente. Es uno de los grandes oxidantes que tiene el cuerpo. Ahora, hay muchos radicales libres que tiene el yodo. Haz de cuenta que tu cuerpo está así. Germán, te doy un vasito con agua natural. Digo, de ahí, de la llave, pero sin mezclarle nada, porfa. Entonces, siempre te va a tomar, vas a tener un rebelde de la familia que aparte no sabe ni madres, pero siempre tiene una opinión. Porque siempre la gente que no sabe ni madres tiene una opinión. Es decir, no te tomes esos productos porque te van a hacer daño. Mejor toma agua, cómelo natural, ¿no? ¿No es cierto? Y si tienes que sacar las toxinas, pues con mucha agua. Y ahí te tiene como burro tomando agua todos los días. Y la pregunta sería, la pregunta que nos tenemos que hacer es si tomar mucha agua nos ayuda a eliminar las toxinas. Los radicales libres. Porque no se trata de diluir la toxina. O sea, la toxina sigue ahí. Se trata de destruir los radicales libres que trae esa toxina. Porque esos radicales libres son los relacionados con el cáncer, problemas autoinmunes, problemas serios, hasta daños renales muy fuertes. Y bueno, acá tienes al necio que nunca sabe nada de nosotros de Manatec, que no sabemos, diciéndote, toma Manaloe. Ya está. Ya está. Mañana vas a fumar. Porque el fumar produce una cantidad de radicales libres tremendos. Pero tomaste aloe en la mañana. Ahí está. Este es el aloe. Y no es el más potente. El producto más potente que tenemos como antioxidante, se llama AO. Ese va contra todos los radicales libres, todos los que hay. Peróxido de hidrógeno, todos estos, se los come en segundos. Ajá. Hay mucha gente que cuando el perfume es un producto, a mí me gustan mucho los productos de Gine City. O sea, para hígado y esas cosas. Y que te dicen, no, es que yo no puedo tomar esto. Yo no puedo tomar lo que pasa aquí porque tiene condiciones físicas. Ajá, de salud. Pero pregúntale si pueden comer tamales y mira, eso sí puede. Exactamente. Pero ¿cómo es que se puede estar en ese tipo? Mientale su madre. No, dale como le hago yo. Ah, sí. Esa demostración es suficiente para que entiendan. O sea, entiende tu cuerpo. O sea, ¿cómo les explico? Es que la ignorancia es atrevida. No, ¿por qué le voy a dar gracias? No, 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 porque es tu nieta. Mientos. Y a ver, los que quieran un poquito de si queda. Ahí está. Se lo toco. Para que vean la potencia de esta chulada. Bueno, ¿vamos bien? Hay otro producto que neutraliza otras toxinas. Y que ayuda a quitar, a controlar la acidez. Acá falta otra persona, ¿eh? Que ayuda a controlar la acidez. Y acá. Acá. Bueno. Vamos bien. ¿Cuál es este producto que nos ayuda a neutralizar la acidez? Un cuerpo ácido produce ciertas enfermedades. Y un cuerpo alcalino produce otras. Bueno, ¿qué es hermanito de este? Se llama manaclorofila. En unos 20 días ya sale la venta otra vez. Con una potencia mucho mayor que la que teníamos. Hay una prueba que ustedes pueden hacer con la manaclorofila bien interesante. Compren tiritas reactivas. Así se llaman tiritas reactivas de acidez. Y en cualquier farmacia grandecita la venden. Entonces... ¿Qué pasa si te quitan los borrachos? Es que le decía que... ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? Ah, pues pásale a darle a la junta. No, no. No, no lo dije antes. Ah, bueno. No, no lo voy a entrar. No, sí. Te quita lo borracho. Pero yo te voy a dar una mezcla ahorita. Por si conoces un borracho. Fíjense. Compra la tiritas reactivas y la pones en la lengua. Y te va a decir tu nivel de acidez. Después te tomas la clorofila. Te esperas una hora y te pones la tiritas reactivas. Y vas a notar cómo cambió totalmente la acidez. Y la neutralizó. Cambiar la acidez significa prevenir cáncer. Prevenir infecciones urinarias, vaginales. Un montón de cosas. Si tú mezclas manaclorofila con manaloe. Es una chulada para que tu cuerpo esté trabajando bien. ¿Cuál es el otro compañero de estos productos? GI Pro Balance. ¿Qué hace GI Pro Balance? Regular la flora intestinal. La famosa microbiota. Resulta que hoy tenemos clarísimo. Que la microbiota deficiente. Está relacionada con el Alzheimer. Con el cáncer. Con todo problema inmunológico. Con las alergias. Y con una serie de tumoraciones. Bueno. Si tú empiezas a tomar GI Pro Balance. Con los otros dos productos. Vas a notar que tu digestión mejora rápidamente. Y número dos. Tu sistema inmunológico mejora. Si tú quieres tener los beneficios de GI Pro Balance. En tu comida normal. Apunta la receta. Te voy a decir con qué nos puedes competir. Necesitas 70 yogurts dos veces al día. Para tener el equivalente a bacterias benéficas. De un sombrecito. Un sombrecito son 70 yogurts. Ahora. Las calorías y la lactosa de los yogurts. Pues eso ya van de regalo. ¿No? Este no tiene ni calorías. Solo tiene las bacterias benéficas. Ahora. Esos 70 yogurts. No se van a asimilar en tu organismo. Por una razón. Los líquidos gástricos matan la mayoría de las bacterias en el transcurso que van al intestino. Esta tiene prebióticos que son los que se encargan que el líquido gástrico no mate la bacteria. Y llegue a donde tiene que trabajar correctamente. ¿Vamos bien? Entonces ya hay programas que nos ayudan a contrarrestar gastritis, colitis, úlceras, estreñimiento. A mejorar la digestión. Viene otro nuevo producto que va a estar con este sistema que se llama Manabars. Son barras que alimentan las bacterias benéficas del intestino. Bueno. Regresándome. Este producto contiene una pata.